Mientras que ahora es muy duro, es un campeón que aguanta bastante, Vladimir termina siendo inmortal. Entonces en ese sentido podría ser una buena alternativa. Ahí está, entonces siento que por la composición de SKT mucho va a depender. Cargados con la criptomancia y se van a dedicar a eso básicamente. Cuidado, extenuación con todo, destellos instantáneos por parte... ¡Uy! Cuidado de la escuadra de SKT, complicado está. Lo mata a Jankos. Lanzaban encima, viene Jankos, una chalice. De las junglas le viene muy bien a G2 porque Jankos claramente quiere meter la presión en el carril inferior. Ojo a las teleportaciones, ojo a las teleportaciones. Y cuidado que llega a Marra... Es una tragedia considerable, pero claramente un poco más a favor del Vladimir. Mira, esto es muy inteligente. A ver si funciona el asesinato, si se lo lleva Faker. Fue una jugada increíble. Muy bien ejecutado. Khan tenía la... Sí, ahí definitiva en Miggix, ahí va. Podría ser muy difícil, efectivamente ahí está. Era la trampa esperando, Clint que quería lanzarse. Teleportaciones, Dios mío, cuánto daño. Lo hicieron pedazos en un segundo. Llega Khan intentando hacer el milagro. Tiene la homoplaga, no, no la tiene. Así que queda en mala posición. Cuidado, se la quería lanzar con todo encima. El cronómetro le salva la vida. Mata en coma, va llegando Faker. Se viene con el daño, no tiene su definitiva tampoco para poder asegurar más asesinatos. Terminan cayendo los jugadores. Deje 2, han caído. Bien recibido, cuidado, atento Caps. Le vienen con todo encima. No tiene cronómetro, no tiene nada con lo que quitarse. Ese control no tenía. Los de las montañas. Pero, uy, cuidado, un segundillo. Contra mal parado a Pex. Faker que lo asegura. Antes de la Quillana que, uy, atraparon a Caps. Atraparon a Caps. Podría ser esta una oportunidad. ¡Wow! Y viene Faker también por el río. Es una torreta muy herida. Si es que se logran llevar, al menos, o sea, tal vez es que dice que vayan un par de asesinatos. Se adelanta la homoplaga. Le llega directo a Caps. Está complicadísimo. Se hace vulnerable el último segundo. Termina desorientando a Mickey X. Ya Wander, ojo, esa definitiva. Sigue avanzando Faker en coma. Cuidado, le cerraban el paso. Lo salió persiguiendo Yankos. Y termina, termina, termina llevándose el asesinato de Faker. Avanza Teddy. Nadie llega a él. Eso sí, ojo, es que es 3 contra 2. Está muy herido Caps. Está muy herido Mickey X. Lo frenó muy bien. Lo frenaba en seco cuando quería llevarse el asesinato. Caps está condenado y termina ganando Q2 el intercambio. Este tenía el cronómetro y termina rompiéndolo para salvar su vida. Ojo, ojo, ojo. Cuidado que le quieren iniciar a Caps. Se hace saltos hacia los cielos con rappel. Unos segundos. Cuidado, la homoplaga se van a adelantar. Cuidado. Aquí se venía el daño. Dios mío, Q2 lo responde perfectamente. Se regenera 824. Khan, el inmortal, el vampiro. Este yo para evitar la desorientación. Atento que Faker podría lanzarlos contra el muro ahí. A ver si lo puede lograr. Jankos se percata. Jankos se percata. Y se le lanza de inmediato de frente en contra de Faker. Lo saca completamente de la pelea. Cuidado con el daño. Fit que caía. La ignición le termina pasando la cuenta. Jankos que no participó en esta pelea. Pero forzó a que Faker tampoco. Ahora sí puede entrar. Mete control. Se lanza en contra de Wonder. Se lanza ahora en contra de Mickey X. No va a poder llevarse Mickey X. Pero Wonder queda expuesto en su totalidad. Si bien gastan recursos para poder sacar a Faker de la pelea. Aún así el resto de la escuadra es KT. Recuerden que tiene Ragnar. Puede entrar. No lo van a frenar. E intenta ganar tiempo importante. Mientras va a tocar. ¡Oh, Dios mío! Se regeneró una cantidad. Explotó en un segundo Mickey X. La teleportación de Caps no logra mitigar esta sacada de Barón. Y ahora es el que queda solo. Mata que se adelante. Una cadena. ¿Dónde está? ¡Oh, lo mató! Dios mío, que le compre una brújula. Mata no ha pegado ni una cadena en toda la partida. Pero aún así sirve como carne de cañona. Y se le complica un poco la retirada a Faker. A ver si Wonder lo conecta. Está contra todo el mundo. Si no le pega a nadie. ¡Oh! Es que tuvo que hacerlo. Porque de lo contrario... Mickey X y por eso Can se logra salvar. ¡Ojo! Y ahí está Wonder. Les puede iniciar en contra a los chicos de Skatee. Está muy herido. Mata. Está muy herido. Mata. Le falta un golpe más. Nadie lo quiere bajar. Ahí sí. Finalmente se lo terminan llevando. Se adelanta Can. Buscando la oportunidad. Ahí está. Entraba con todo. La hemoplaga. Marea roja todo. Dios mío. El daño que está metiendo. Son dos contra cuatro. Te dio a un en pie. Es el que mete daño. Se adelantó con destello. No le importa nada. La línea frontal por parte de Seor. En el semidiós. Se adelantaba Jankos con destello. Solo quedan pie. Que logre... Meogino está esperando su definitiva. Uy, cuidado. No fue tan así. Sino que se lanzaba a Faker buscando una oportunidad. Lamentablemente no puede asegurar. La hemoplaga venía ahí a la vuelta de la esquina también. No funciona. No. Se regenera demasiado con la hemoplaga. Pero ya han quemado dos definitivas. Y tienen que pensar, ver cómo salir de ahí. Faker está en coma. No le funciona la jugada. Lo cazan ahí entre medio de todos. Y se les complica la retirada a los chicos de Skatee. Recuerden que no hay hemoplaga en Can. Klik podría caer si muera acá. Es Varón para G2. Se le complica la partida a Skatee. Podría ser con este Varón la oportunidad. El carril inferior va a caer. Mientras tanto vemos que... Mira, ese muro de viento impide muchísimo que Perth no caiga. Se demora demasiado los chicos de Skatee en llevárselo. Y en todo ese tiempo se llevaba a Caps quemando destello. Incluso buscando a ver si encontraba alguien más para si Klik cae acá. Varón, no. Nadavía no está arriba. Se va a lanzar K no más. Se hace invulnerable Caps para intentar aguantar. Recibe igual bastante daño. Logra mitigar la definitiva a Caps. Muy bien ejecutado. Mientras tanto Faker intenta buscar el ángulo. Mientras tanto llega a Perth. Lo levanta hacia los cielos. Le corta el alma. Lo parta a la mitad. Complicado el panorama para Skatee. También para G2. Está resistiendo todo lo que puede Perth. No te lo puedo creer. Acaba de caer Terri. Este es un exterminio. Podría ser la partida para los jugadores de G2. Can intenta hacer el milagro pero no hay oportunidad. Se adelanta Caps. Se va a cerrar el encuentro. Sí, completamente adelantado por parte de G2. No se van a poder llevar la partida. Y eso los va a dejar directamente en la final del mundial. Can no lo puede creer. Se toma la cabeza. Clip también. Ningún jugador de Skatee puede creer que esto esté ocurriendo. Caps se regocija. Sabe que tiene la partida asegurada. El milagro ocurre otra vez. Se van a llevar el encuentro. Primero fue en MSI y ahora va a ser en Worlds. Le dan con todo al...